El Santísimo me ha llamado Con profunda admiración, el Santísimo me ha llamado Con profunda admiración, pido la palabra más Regocito el corazón Paz para ti, paz para mí, paz para él, paz para usted Es el reto del amor que el Santísimo nos dio Paz para ti, paz para mí, paz para él, paz para usted Es el reto del amor que conjuga el salvador Es el reto del amor que el Santísimo nos dio